...del pico de energía estimado. El satélite VELA-3 ha detectado radiación Hawking a una distancia de 1,2 unidades astronómicas. La telemetría de dispersión solar indica la formación de un agujero blanco. Tenemos que irnos por acá porque por ahí no creo pasar por abajo, me voy a caer, voy a matar. ¡Muy bien! No sé si voy bien. Yo sigo total. Mejor me acerco, ¿verdad? Uy, 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 papá. Este güey tenía otra arma, ¿no? Tenía una arma de esas azules. Bueno, sí, ahorita la piroteo. ¿Dónde está el hijo de puta? Ay, no. Me dan chacuetes. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es que me llevo en los delitos dejas. Oh mierda. Exacto. Exacto. ¿Cómo lo vas a pasar por aquí? Por acá. Puta tinta. Ay dios. Otra manera de pasar no, no hay, entonces ya valió mierda. No puede estar un quemo por aquí, sí. Sí o sí. Holy shit, hay unos putos escorpiones. Ay, me la está poniendo bien pelada. Ay dios, ¿cómo lo va a hacer? Perfecto. Todo con calma. Dele por todo. No sé cómo se maneja esto, pero nada más disparo. No le entiendo a Starman, no le entiendo a Starman. Y no le entiendo a Starman. No le entiendo a Starman. Oye, no hay… Allí hay unы, no hay un ojo. Profe, aquí el centro de mando Venom. Captamos su señal de comunicaciones. Podríamos ayudarnos mutuamente. La resistencia CF es... ¡Ah, la mierda! ¡Mira a tu alrededor! ¡Es un espectáculo de mierda! Mando Venom, iré al grano. Me voy a cargar esas artillerías antiaéreas CF. Toda ayuda será bienvenida. En caso contrario, fuera de mi camino. Recibido, Profe. Nuestra subetol te besaría en el culo si consiguieras despejar el centro. Camuflaje activado. Pues sí. Camuflaje activado. 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 debe ser el puto, el puto yo creo que me está buscando por abajo puta la verga esta puta madre pero me bajo, me bajo me bajo holy shit 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 está bien pelada está bien pelada hay uno hay uno roper, pulpo 4 es seguro la he puesto en vuelo de espera dame la orden y la bajaré bien, esa conexión de energía de la conciencia colectiva si consigo acceder a lo que acciona esa artillería podré controlarla corre 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 amistad amistad esta puto no puedo pasar por aquí mierda por donde demora subo surprise motherfucker ¿Cómo lo puedo pasar? ¿Qué demonios? Ok Entonces, ¿cómo? Carajo, ¿cómo tengo que subir? Ah, eso me bajó un chingo ¿Cómo demonios voy a cruzar? No quería Conectado La artillería está inutilizada Bájala Recibido, profe Voy en camino Prepárate para una buena dosis de destrucción Ha caído Recibido, avanzo al punto de artillería antiaérea Recibido Mantendré la posición Da la orden Vale Eso nos ha despertado Nave de transporte en camino ¡A la mierda! ¡Oh, shit! ¿Cómo voy a hacer ahí con estos hijos de puta? ¿Cómo voy a hacer ahí con estos hijos de puta? Maldición Maldición, me quedé ¡Oh, Dios! ¡No tengo ya arma! ¡A huevo! La vieja confiable, el arco ¡Ay, a pinas! Y se considera de origen no espontáneo La microlente gravitacional indica un horizonte actual de menos de 10 micrómetros ¡No dele, puto! ¡No dele, puto! ¿Qué dijiste, cabrón? Creo que no hay nadie Este está chingón ¿Cómo lo voy a hacer para llegar hasta este? No sé si voy a llegar, ¿eh? No sé si voy a llegar, ¿eh? Ahí está ¡Vámonos! Esta arma está genial Ahora la voy a tratar de ocupar como los más pesados A todas las unidades Rebel Bull Tour 9 ha caído Somos historia si no nos rescatan Procedo a cargar las congeladas a cualquiera plan Me han dicho que estás en la zona Nosotros tenemos aquí un marrón de cojones Nos vendría bien tu ayuda La mierda, la mierda Uy, ¿aquí hay que joder a la nave? ¡¿Aquí?! ¡Cientos! ¡Está de la verga! ¿Quién me disparó? La presencia Xenosef se congrega en el sector 5 alfa 7 Que ya los soldados SER se ciñan al protocolo 18 Columbus Circle es la zona 0 Atención, todos los objetivos de la zona 0 están calificados como amenazas prioritarias ¿Unidades SEL? Nats, no tienes ni idea Ya vamos, ya vamos, ya vamos Nats, no tienes ni idea Nats, no tienes incluso Ok Vengan putos, vengan Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hala verga! ¡Hala! Me jodió el más grande que era el que importaba Tenemos que ir por este lado ¡Hola Mauser! Vamos a piratearlo ¡Como lo voló! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Espira a nuestro canal! Bien ¡Michael! ¡Venga ya! ¡La artillería está desactivada! ¡Aguanta, profet! ¡Voy hacia ahí! ¡La antiaérea ha caído! ¡Avanzo a posición de espera! ¡Buen trabajo, Michael! ¡Avanzo al siguiente objetivo! ¡Atención! ¡Los SEP se refuerzan! ¡Mierda! ¡La cagué! ¡La antiaérea ha caído! ¡Avanzo a posición de espera! ¡Buen trabajo, Michael! ¡Avanzo al siguiente objetivo! ¡Atención! ¡Los SEP se refuerzan! ¡Buen trabajo, Michael! ¡Buen trabajo, Michael! ¡Ab Game! ¡Avanzo al set! ¡Buen trabajo! ¡Cambien! ¿Qué pasó la torreta? ¿Por qué no me ayudan? ¿Qué pasó la torreta? ¿Por qué no me ayudan? Hijo de puta, ¿otra vez? ¿Qué pasó la torreta? Más de lo mejor, más de lo mejor Bueno, no ¿Cómo se lo hace, tu gato? Ándale perro Vamos de vuelta hasta allá Qué bien, qué puta madre Yo 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 Gracias por ver el video.